Y por esa situación que yo también califico como una jugarreta política o una mala jugarreta política, no le dejan terminar su trienio al doctor Barradas, aunque ganó con un amplio margen en el proceso, o sea, con muchos votos en paraíso. Es correcto. Desafortunadamente se da la situación de que la Suprema Corte de Justicia decide que debería pagar el presidente en turno en ese momento unos laudos que ya estaban vencidos desde el 2013, que a mí me hacen pagarlos en el 2017. En el 2013 era otro presidente municipal, nada más que era muy amigo precisamente de quien gobernaba Tabasco. De Arturo Núñez Jiménez. Exactamente. Y guardaron esa decisión de la Suprema Corte. Y pues se dio el momento de que se la aplicaran políticamente al doctor Barradas y pues tomaron cartas en el asunto, me llevaron al Congreso para la destitución en el último año de trabajo. Pero aún así, los dos primeros años que trabajé fueron de trabajo donde se pudo ver que el dinero público en un municipio sí da resultado cuando se ejerce en favor de la sociedad. Gracias.